Otros días Ya están las zarzas floridas y los ciruelos blanquean Ya las abejas doradas liban para sus colmenas Y en los nidos que coronan las torres de las iglesias Asoman los garabatos ganchudos de las cigüeñas Ya los olmos del camino y chopos de la ribera de los arroyos Que buscan al padre Duero verdean El cielo está azul, los montes sin nieve son de violeta La tierra de Albar González se colmará de riqueza Muerto está quien la ha labrado, mas no le cubre la tierra La hermosa tierra de España adusta, fina y guerrera Castilla De largos ríos, tiene un puñado de sierras entre Soria y Burgos Como reductos de forcaleza, como yelmos crestonados Y Urbión es una cimera Los hijos de Albar González, por una empinada senda Para tomar el camino de Salduero a Cobaleda Cabalgan en pardas mulas bajo el pinar de Minuesa Van en busca de ganado con que volver a su aldea Y por tierra de Pinares larga jornada comienzan Van Duero arriba, dejando atrás los arcos de piedra del puente Y el caserío de la ociosa y opulenta villa de indianos El río, al fondo del valle, suena Y de las cabalgaduras los cascos baten las piedras A la orilla del Duero canta una voz lastimera La tierra de Albar González se colmará de riqueza Y el que la tierra ha labrado no duerme bajo la tierra Llegados son a un paraje en donde el pinar se espesa Y el mayor, que abre la marcha, su parda mula espolea, diciendo Démonos prisa, porque son más de dos leguas de pinar Y hay que apurarlas antes que la noche venga Dos hijos del campo, hechos a quebradas y a esperezas Porque recuerdan un día a la tarde en el monte tiemblan Allá, en los pesos del bosque, otra vez la copla suena La tierra de Albar González se colmará de riqueza Y el que la tierra ha labrado no duerme bajo la tierra Desde Salduero el camino va al hilo de la ribera A ambas margen del río el pinar crece y se eleva Y las rocas se aborrascan al par que el valle se estrecha Los fuertes pinos del bosque con sus copas gigantescas Y sus desnudas raíces amarradas a las piedras Los de troncos plateados cuyas frondas azulean Pinos jóvenes, los viejos cubiertos de blanca depra Musgos y líquenes canos que el grueso tronco rodean Colman el valle y se pierden rebasando ambas laderas Juan, el mayor, dice Hermano, si Blas Antonio abacienta cerca de Urbión su vacada Largo camino nos queda Cuando hacia Urbión alarguemos Se puede acortar de vuelta Tomando por el atajo hacia la Laguna Negra Y bajando por el puerto de Santa Inés a Vinuesa Mala tierra y peor camino Te juro que no quisiera verlos otra vez Cerremos los tratos en Cobaleda Hagamos noche y al alba Volvámonos a la aldea por este valle Que, a veces, quien piensa atajar rodea Cerca del río cabalgan los hermanos Y contemplan como el bosque centenario Al par que avanzan aumenta Y la roqueda del monte en horizonte les cierra El agua que va saltando parece que canta o cuenta La tierra del bar González se colmará de riqueza Y el que la tierra ha labrado No duerme bajo la tierra Yo creo que son contraules No duerme bajo la tierra No duerma bajo la tierra Gracias.